saludos muchachos vamos a echar un ratillo hoy como veis estamos aquí en la terraza digo vamos a echar aquí un ratillo a lo fresquito aquí tenéis esta planta es la melisa otro día hablaremos de ella de sus propiedades y demás hoy bueno es como un referente para iniciar digamos un poquito hablar del tema de hoy los sueños lúcidos uno de los nombres vulgares de esta melisa es precisamente la planta de los sueños lúcidos en realidad por ejemplo va muy bien para temas de insomnio y demás ya digo que otro día hablaremos de ella y en realidad el tema este de los sueños lúcidos un tema acuñado por lo de lúcido no recuerdo me parece que era un francés no recuerdo su nombre pero ya digo que el tema está en que es un tema que sea del cual se ha investigado y se sigue investigando desde hace muchísimo tiempo además de que es un tema ya dentro de digamos la filosofía y las doctrinas de los sabios de la antigüedad era un tema bueno muy concurrente por decirlo de alguna manera recordad como he mencionado por ahí en algún vídeo más de en una ocasión pues aquel chuan sé que bueno soñó que era una mariposa y mientras volaba en ese sueño se preguntó cuando sueño ahora cuando creo estar despierto o sea todas estas digamos palabras todas estas fábulas de la antigüedad y todas las investigaciones que hay hoy en día nos llevan digamos a la conclusión de que el mundo de los sueños quizá es mucho más real por decirlo de alguna manera de lo que bueno la mayoría al menos pensamos o creemos ya digo que estos sueños lúcidos hay distintas investigaciones pruebas científicas y demás experimentos y bueno unas pruebas con mediante induciendo a las personas a los digamos cooperantes con estos científicos bueno con sustancias a los sueños otras simplemente bueno el sueño del cansancio o sea miles y a saber los tipos de pruebas que se han hecho ya digo con todos estos temas y ya digo una de las cosas concurrentes que aparecen al parecer en muchas de estas investigaciones es que esos sueños lúcidos en realidad pues quizá todos a lo largo de nuestra vida en uno u otro grado hemos tenido alguna experiencia con estos temas es como estar soñando pero estar consciente estar consciente dentro del mismo sueño de que estás soñando pero puedes manejar la situación eres como si dijéramos el amo de del calabozo por decirlo de alguna manera quizá también esto nos recuerda a distintas historias de la antigüedad como quizá esos soñadores como esa historia de Zoser el bueno rey emperador faraón como lo queramos llamar aquel supuesto personaje de el antiguo egipto constructor de entre otras cosas ese fabuloso complejo de la pirámide de de Zoser que es mucho más que una simple pirámide escalonada y demás también otros personajes como he mencionado como aquel emperador amarillo aquel wanshi wandi aquel emperador amarillo que también logró su poder sus conocimientos tras largos sueños en los que recibía eso una gran digamos sabiduría por decirlo de alguna manera incluso podemos ir a bueno esa cultura nahual de nuestra querida américa un saludo a todos los pueblos de las américas esa cultura nahual que construyó entre otros asuntos también pirámides como aquellos egipcios quizá más parecidas a esas como las de Zoser aquellos sabios que construyeron la pirámide del sol y la de la luna también hablaban y hablan sobre los sueños sobre la realidad del mundo de los sueños sobre la capacidad que tenemos de soñar de una forma más real más provechosa más generosa para con nosotros mismos por decirlo de alguna manera ya digo que todos estos temas nos hacen ver que quizá el lado oscuro ese que bueno no vemos durante la vigilia quizá también la mayoría de las veces nos es esquivo a recordarnos nada digamos de eso del mundo de estar despierto supuestamente el mundo de la vigilia pero ya digo que como decía aquel chuansé cuando soñamos cuando creemos soñar o cuando estamos despiertos se pueden vivir las dos realidades una en el mundo de la vigilia y otra en el mundo de los sueños recordar que incluso hay historias en las que la muerte es comparada dios de la muerte y el dios de los sueños los dos hermanos gemelos quizá porque nos cuentan también la misma historia quizá la vida y la muerte son al igual que la vigilia y los sueños simplemente como cambios de la serpiente de que cambia de piel ya nos advertían todos los sabios de la antigüedad que está conociendo entre otras cosas a la serpiente realmente conoceríamos la mayoría de los son de los secretos que bueno nos hacen sembrar dudas en bueno en la realidad en qué somos quién somos para qué estamos aquí hasta dónde podemos llegar cuáles son los límites de nuestro poder de nuestra vida ya digo muchachos que todos estos temas son muy apasionantes ya sabéis que podéis encontrar muchos vídeos relacionados con todos estos temas sobre todo en esa primera lista de reproducción que os encontraréis si entráis en el canal de macapeta por eso encontraréis distintas listas de reproducción la de arriba que es mente y espíritu por llamarlo de alguna manera pues tiene muchos temas relacionados con esto también incluso luego eso como he hablado de distintos cuentos y leyendas pues también comentando distintos cuentos leyendas historias de personajes más o menos reales o ficticios de la antigüedad pues voy relacionando también las mismas historias desde otros puntos de vista ya sabéis que es lo que me gusta muchachos mostrar puntos de vista no quiero convencer a nadie de ninguna verdad porque quizá la verdad está compuesta por demasiadas cosas que al menos para las personas que lo tienen que tomar bueno de golpe y porrazo quizá no es tan fácil admitirlo ya digo que ir viendo el mundo de la sabiduría del mundo de lo oculto el mundo del esoterismo el más allá la fantasía que es la fantasía es la realidad simplemente otra fantasía pues la fantasía otra realidad ya digo que bueno muchachos pues aquí con cuatro historias de esta un día aquí en la cueva otro día aquí en los fresquitos todavía por ahí en el campo otro día bueno ya sabéis dónde me pilla aunque la mayoría de las charlas sabéis que las damos en la cueva pues bueno también está bien cambiar un poquito de escenario a ver si se puede ir haciendo bueno cosillas poco a poco como bueno ya sabéis que muchos amigos me comentáis que a ver si echamos unas noches de estas bueno con otro tipo de sueños lúcidos como es los directos es una forma de decirlo pasar la noche eso despierto con nuestras chalejas nuestros apuntillos pasando un buen rato escuchando los puntos de vista de los amigos que acudáis a esos directos y bueno como os digo a ver si podemos poco a poco ir haciendo algo más de momento muchachos hago todo lo que puedo en muchos aspectos como decía el otro que le voy a contar mis penas simplemente pues eso hay demasiadas cosas que ir haciendo en la vida real y en la vida virtual aquí en internet si quieres estar un poquillo bueno ir haciendo algo cada uno ya sabéis cada uno tiene su bueno su forma de vivir su forma de emplear la vida su forma de seguir caminando por decirlo de alguna manera y Macapeta pues aquí pues eso con sus cuentos sus apuntillos sus historiejas sus apuntillos sobre ciencia ya sabéis que no soy ningún científico ni mucho menos simplemente soy eso otro tú que es muy inquieto con respecto a los temas misteriosos con respeto a los temas tabús por decirlo de alguna manera a lo política y religiosamente correcto por eso por decirlo de alguna manera que me repita un poquillo y bueno muchachos pues eso voy dando mis puntos de vista distintos enfoques apuntillos para eso entre todos intentar vosotros con vuestros comentarios yo con mis también con mis comentarios pues intentar eso alumbrar un poquito esa parte oscura que también somos ya sabéis al principio dual la luz y la oscuridad está en todos como el yin y el yang y bueno muchachos yo creo que ya hemos hecho un ratillo y eso pues que somos uno que soy otro tú